Shalom, Ubraham, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy en el Tratashem vamos a estudiar la página 82 del Tratado de Babacama. Igual que vimos las cosas que decretó Yoshua, nos dice ahora la de Mará, Asara Takano Tiken Ezra. Diez decretos estableció Ezra. Primero, Korin ve Minjá ve Shabbat. Leer la Torah en la Minjá de Shabbat. Ve Korin ve Shinn ve Hamishí. Y leer la Torah lunes y jueves. Ve Danin ve Shinn ve Hamishí. Y juzgar, establecer el tribunal en lunes y jueves. Ve Mechabesim ve Hamishá ve Shabbat. Y se lavan las ropas el ve Hamishí ve Shabbat en el jueves. En honor al Shabbat, por supuesto. Ve Ochlim Shum ve Erev Shabbat. Se come ajo el viernes por la noche. Ve Shetehe Isha mashkemet ve Ofa. Y también que la mujer se levante temprano por la mañana para hacer pan para Shabbat, estamos hablando. Ve Shete Isha ho Gered ve Sinar. Que la mujer se vista con un Sinar. Es decir, es una prenda que está por debajo de su vestido, en la parte de la antepierna, por pudor. Ve Shete Isha hofefet ve Tovelet. Es decir, que la mujer, antes de hacer Tevilá, antes de sumergirse en Mikveh, que se peine bien para separar todos los pelos. Ve Shete Isha hofefet ve Shabbat ve Shabbat ve Sheyehu rohlin ma jazirim ba ayaro. Y que las... Es decir, los que venden, los vendedores ambulantes, que estén cercanos a las ciudades, el viernes también. ¿Bien? ¿Para qué? Para que las mujeres puedan comprar cosas, les llevó Shabbat para vestirse de una manera mejor para Shabbat. Ve Tiquen Tevilá le vale Keraín. Y también estableció que aquella persona que está en estado de Keri, que tenga que hacer Tevilá. Muy bien. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Dice Sheyehu korim be Minjah be Shabbat, que se lea la Torah en Minjah de Shabbat, Mishum yoshwe keranot. ¿Por qué? Por causa de aquellos que viven en... de las personas que trabajan, que durante todos los días de la semana están... perdón, ocupados en su mercancía. Y al Shabbat, como no tienen que trabajar, por lo menos van a ir a escuchar la lectura de la Torah. Dice Sheyehu korim be Shabbat, que se lea el lunes y jueves. Según Rehemará, ¿Ezra Tiquen? ¿Acaso fue Israel que lo decretó? Gami ikara hava mitakna. Si desde un principio ya estaba decretado así. Detaña, como se enseñó en la veredita. Ve lejushe lo sheyamimba mis barbelo matseumayim. Bueno, el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el mar. Vamos a leer en la parasha de esta semana. Anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Y ahí, los que vienen a interpretar los versículos, dicen en Amru, en maime la Torah, que no hay más agua que la Torah. Hay que todo aquel que esté sediento que vaya al agua. Ahora, queban shalhu, puesto que fueron tres días en el desierto, shelo sheyamim, sin Torah, entonces se vinieron abajo en sus espíritus. Los profetas, es decir, Moshe y los profetas que estaban entre ellos, que leyesen la Torah del Shabbat, es decir, interrumpían el domingo, leían el lunes, no leían martes y miércoles, leían el jueves, interrumpían el viernes, para que no duerman tres días sin Torah. Entonces, ¿qué vemos? Que desde la época del pueblo de Israel en Egipto, que salió de Egipto, ya se decretó. Entonces, ¿qué me dice que fue Esdral que lo decretó? Responde, Lo primero que habían decretado que era que una persona lea tres pesuquim, y nami tlata gabre tlata pesuque, o también que suban tres personas para leer tres pesuquim. ¿Qué dijo? Que tres personas tienen que leer diez pesuquim, es decir, como hacemos normalmente nosotros, Keneged, asara, batlanim, ¿por qué diez? Como las diez personas que anulan su trabajo para ir a la sinagoga, lo que se llaman los diez batlanim, que también conocemos el concepto. Muy bien, ¿qué dijimos? Que también danin beshinin behamishí, que se juzga, es decir, que el tribunal se establecía lunes y jueves. ¿Por qué? De Shehije. ¿Por qué? Porque es normal que las personas que venían de las aldeas se encontrasen en la ciudad. De Atur le mikra, besifra. ¿Por qué? Porque venían a la lectura de la Torah. Entonces, si venían a la lectura de la Torah, si tenían algún tema pendiente, lo traían delante del Betir. Kayum, mechabesín, bachamishib y shabat, que se lavasen la ropa el jueves, mechum kevot shabat, por causa del honor al shabat, para tener ropas limpias. Si yo ojlim shum beref shabat, que se coma ajo el viernes, en la noche del viernes, explica la Gemara, mechum o ona, ¿por qué? por el laona. Es decir, el hecho de tener que dar placer a su esposa. Dice, como está escrito, dice, asher piriyo yitem be'ito. Es decir, afortunado es ese hombre que sus frutos los da en su momento, que es como un árbol que está plantado junto al arroyo, etcétera, y sus frutos los da en su momento. ¿A qué se refiere este versículo? Que hace en su momento aquel que tiene relaciones con su esposa, él de viernes en viernes, es decir, todos los viernes por la noche. a través de la Gemara, una veredad que habla sobre el ajo en particular. Tanurra banana, el Señor nos lo sabe, es una veredad. Hamishad de barim neemru beshum, hay cinco cosas que fueron dichas sobre el ajo. Mazviyah, es decir, sacia. Un manashin, y caliente el cuerpo. Un mathil panim, es decir, alegra la cara de la persona. Un marbe hazera, y produce mucha simiente. Y mata a las bacterias, vamos a decir, no existía la palabra bacterias, pero a lo que hay dentro de los intestinos. Y algunos dicen, es decir, hace que entre el amor en el corazón de la persona, porque está alegre y está feliz. Un motzi etakina y saca la envidia. Muy bien, el siguiente decreto de Ezra, sexto. Beshete isha ofa, mashkemet beofa. Que la mujer se levante y amase pan, y hornee pan. Explica la mamá el motivo, que deshete pat metu ya la anijin. ¿Para qué? Para que haya pan siempre disponible para los pobres. Es decir, que no es como dijimos al principio, el viernes para Shabbat, sino que se refiere todos los días. Séptimo decreto. Shete isha hogered becinar. Que la mujer se vista con un sinar. ¿Sí? Explica la Gemara, mishum tseniuta, por causa del atseniut, del recato, para alejar a la persona, al hombre, de la transgresión, en caso de que se insinuase algo que no debería insinuarse. Beshete isha hofefet, beto velet. Octavo decreto, que la mujer se peine antes de sumergirse en el migbé. Dice, pregunta la Gemara, de oraitaji. Dice, bueno, pero esto es de la Torah, no es el da que lo decreto. Es decir, no puede haber una hafipá, no puede haber una jatizá, no puede haber algo que se interponga entre la piel y el agua. ¿Por qué? Detaña, como se enseña una veraita, verajaz es besarobamai, lavará su carne en el agua. sheloyed abar jotzet, ben besarobamai, para que no haya nada que se interponga entre la carne, entre la carne de la persona y el agua. Y de aquello que dice, et besarobamai, y no dice, verajaz besarobamai, et hatafel le besarobamai, es decir, ¿a qué se refiere el et, que está aparentemente de más? Aquello que es secundario con respecto a su piel. Umay ninhu, ¿y qué es eso? Sear, el pelo. Hambre, entonces, ¿qué vamos a decir? De oraita, le ayune, dilma, miqtar, inami, maus midi, mishum jachitsa. Dice no. Responde así, dice, por ley de la Torah, la mujer tiene que verificar bien su pelo, ¿por qué? Porque a lo mejor en él hay algún nudo que hace jachitsa, que hace interposición, o a lo mejor hay algo que está sucio y eso provoca esa jachitsa, pero ¿cuándo es esto que lo tiene que hacer? Bata yiu, tiquen hafifa. Ahora, es decir, lo que tiene que hacer la mujer es verificar, en caso de que haya o no, lo que decretó Ezra que es que siempre peine su pelo antes de ir al mikveh. Muy bien. Novena decreto. Sheyú rojelín, los vendedores ambulantes, que estén en las ciudades para vender, ¿sí? Y dice aquí, es decir, los vendedores locales no les pueden venir y decir cualquier cosa. ¿Por qué tiene que haber estos vendedores? Por las joyas de las mujeres. Para que siempre tengan joyas para ponerse y no pierdan aprecio los ojos de sus esposos. Y decretó que tiene que hacer Tebila el que es Baal Keri, el que tuvo una emanación de su cuerpo. Pregúntale a la Gemara de Oray Tahu dice esto, también es de la Torah. Una persona, un hombre a quien le salió si miente, tiene que lavar su cuerpo en el agua. Entonces, responde la Gemara y dice, esta obligación es de Tebila, de Oray Tahu, de la Torah, ¿cuándo es? Le Terumah de Kodashim, para la Terumah, para las ofrendas y para los sacrificios. Ata Hu vino a Ezra de Tiquén a Filu le Dibre Torah y estableció que incluso para estudiar Torah tenía que hacer Tebila este Ba'al Kerim. Muy bien. Asara de Barim Neemru Virushalayim, hay diez cosas que fueron dichas sobre Yerushalayim. En Abait Halut Bah. Es decir, una casa que fue vendida no se hace Halut. Es decir, no es como el resto de casas que estaban en las ciudades con respecto a cuándo la persona pudiera recomprarla y cuándo quedaba libre. No trae una becerra para ser desnucada. Ven a Na'asa Irra ni Dajat y nunca podrá ser una ciudad que todavía se volvió idólatra. Ven a Mitamea Benegaim, es decir, no se ven manchas de Tzarat en las casas de Yerushalayim. Ven Otsin Bah Zizin, es decir, no se sacan vigas de la casa y tampoco se hacen balcones, es decir, que si ya está construida la casa no se pueden hacer extensiones de la casa en altura. Venos In Bah Ashpatot es decir, no se hacen basureros, Venos In Bah Kivshonot y tampoco se hacen hornos. Es decir, no hornos de cocinar, sino hornos para quemar cal y cosas así. Ven Otsin Bah Ganot Upardesot Juz Miganot Veradín y no se hace de ella huertos y jardines a no ser que sea jardines de flores. ¿Por qué? Porque hay una parte de las rosas, Veradín Vered es una rosa hay una parte que se utilizaba para el Ketore dice aquí. Hay un Mimot Nevidín Marishonín No se cría en ella gallos y no se deja dormir en ella el cuerpo de alguien que falleció se lo encierra inmediatamente aunque sea en la noche. Por eso ahora la que me hará va a explicar cada una de estas diez cosas. Dice así Es decir no va a explicar la Gemara Dictiv Es decir cuando una persona compraba una casa dentro de una ciudad amurallada el el vendedor tenía un año para poder redimir su casa si es fuera tenía dos años y todas ellas salían en el Yobet ¿Bien? Entonces dicen Yerushalayim no había esta ley ¿Por qué? Porque dice que la casa ¿Sí? Esa casa de la ciudad que tiene una muralla va a salir la Tsemitut Es decir Es decir Es decir que si en un año no compraban la casa esa casa pasaba al nuevo dueño eternamente ¿Bien? Entonces ¿Por qué se hacía esto? Por el tema de las tribus La tierra había sido repartida Según las tribus es una división que Hashem eligió Entonces si yo una tribu empezaba a comprar casas en otra en otra región ¿Qué iba a pasar? Que esa región iba a dejar de pertenecer a la tribu que Hashem decidió Por eso estaba esta cuestión de las casas que volvían a sus dueños originales La que se entiende es que Yerushalayim no pertenecía a ninguna tribu Entonces por lo tanto no podía ser que alguien lo comprase eternamente Muy bien No trae una Iglar Ufa Es decir Es decir cuando encuentres un cadáver en la tierra que Hashem tu Dios te dio a ti para heredar lo mismo ahí tenía que traer la Iglar Ufa pero Yerushalayim no la dio como herencia No se puede hacer de ella una una ciudad que fue totalmente transformada en una ciudad idolata Porque está escrito cuando escuches en una de tus areja de tus ciudades Yerushalayim no pertenece a nadie no es la ciudad tuya Muy bien No recibía manchas de tzarat en las casas Yo pondré manchas de tzarat en las casas de la tierra de vuestra heredad Yerushalayim no fuera la patía entre las tribus Es decir no se hacían esas extensiones ¿Sí? ¿Por qué? Para no crear ojel es decir un techo donde abajo hubiese impureza y se pudiese llenar todo ese espacio de impureza ¿Para qué? Para que no los que venían a Yerushalayim ¿Sí? No se llegan a impurificar ellos hicieron todo el trabajo de venir puros para poder subir al Betamigdash y de repente se van a impurificar con esa facilidad Venosimba Ashpatot nos hace basureros Mishum Shekatzim por causa de los animales que suele haber en los basureros ratas etc. Entonces para evitar que eso haya en Yerushalayim Venosimba Kibshanot nos hacen hornos Mishum Kutra es decir por el humo ¿Sí? Estos son hornos en los cuales se cocina por ejemplo el barro o se seca la cal entonces eso hacía humo negro humo muy feo que olía muy mal para que no haya eso en Yerushalayim Venosimba Ginnot Upardesin nos hace de ellos campos y huertos Mishum Sirja es decir porque ahí crecen malas hierbas y se tiran fuera ¿Sí? Y es decir que se pudren cuando uno quita las malas hierbas las tira fuera de su campo y va a quedar en la calle y en la calle va a empezar a oler mal y va a dar mal olor Venme Gadelin va a Tarnagolin no se crían en ella gallos Mishum Kodashim por causa de las ofrendas que Israel comen en Yerushalayim carne de los Shalamim y de los Todot de las ofrendas pacíficas y de las ofrendas de agradecimiento y del Mahasher Behemah que hacen los gallos van y buscan su comida en la basura y por eso pueden llegar a traer Sheratzim ese tipo de animales rastreros para purificar la carne de las ofrendas No se deja dormir en la ciudad muerto dice Gemara esto porque es porque es una tradición que si se recibió y dice no se el motivo pero así es hasta hoy en día la ley en Yerushalayim que incluso se hacen en tierros en la noche no se crían cerdos dijimos en la Mishnah en el momento en el que empezaron a pelear los Hashmonaim entre ellos los Hashmonaim de Hanukkah muchos años después estaban sitiando Yerushalayim los romanos y Orkanos estaba adentro y Aristoblus estaba fuera de Yerushalayim y el ejército de Roma estaba haciendo el Mazzor el sitio de Yerushalayim y que hacían desde dentro de Yerushalayim cogían una cesta ponían unas monedas de oro y la bajaban por la muralla para que los romanos abajo cogían el dinero y le ponían en la cesta para que los hubiesen los corderitos del tamid es decir de la ofrenda diaria en el betamidash allá había un anciano que conocía el griego clásico vamos a ver eso en el próximo edad dice ¿sabes qué? mientras los judíos sigan ocupándose de su servicio divino nunca vais a poder conquistarlos ¿qué hicieron? los judíos de la ciudad bajaron su cesta con monedas en esa cesta ¿qué hicieron los romanos? en lugar del corderito le pusieron un cerdo cuando el cerdo llegó a la mitad de la altura de la muralla clavó clavó sus uñas sus pezuñas en la muralla y tembló la tierra de Israel 400 parza por 400 parza es decir hubo un temblor de tierra en ese momento dijeron los sabios maldito es el hombre que cría cerdos y maldito es el hombre que le enseña a su hijo este griego así como vamos a ver en ese momento nosotros estudiamos en el tratado de Menajot es decir que en ese momento estaban trayendo la ofrenda del hombre la cebada que se ofrecía para la ofrenda del hombre ahora dice que se ofrecía de la ofrenda de la ofrenda de la ofrenda es decir, ese lugar donde clavó sus pezuñas del cerdo se llamó que era muy lejos de Yerushalayim y los dos panes que se traían en Shavuot los traían del lugar llamado del valle de Ensoher porque en ese año no podían traer de los campos que estaban acercados a Yerushalayim durante todo el año ¿por qué? porque los soldados habían destruido y quemado todos esos campos hasta aquí llega este DAF que tengamos un excelente día Hizku Veinzo